Y en noticias de este lado del mundo, una posibilidad real es el fin del pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos y cinco países más. Así lo aseguró quien más, Donald Trump, luego de que se negara a certificar el cumplimiento de los compromisos de Teherán a menos de que se modifique de forma unilateral. Trump dijo que la cancelación total es muy posible, pues está cansado de que se aprovechen de Estados Unidos como nación. El deal de Irán que ahora está siendo estudiado y creo que muchas personas acuerdan con lo que hice. Me siento fuerte sobre lo que hice. Estoy cansado de ser tomada de advertencia de como nación. Esta nación ha sido tomada de advertencia de muchos, muchos años, por muchas décadas, francamente. Y estoy cansado de verlo. Pues ya vemos que lo suyo, lo suyo es salir de todos estos tratados internacionales. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.